es de cheguizo esto del chico qué andamos haciendo cheguizo nunca habías prepodado ya sientes raro o no andan los muchachos alegres aquí andamos de raza aquí en las viñas trabajando cheguizo dice uno ahí en el facebook que por qué no la dejamos de seis yemas esas son las yemas mira entonces si la dejamos de seis yemas uno dos tres cuatro cinco seis sería hasta acá y dice que por qué no la dejamos esta así doble así para que haya fruta pero a lo mejor ellos piensan que éstas de de mesa esta es de de wine si les dejamos mucha carga o dejamos mucho no crece el racimo las ramas no crecen entonces de nada sirve tumbar todas las frutas porque no las quieren porque quedan verdes no agarra azúcar y es lo que pasa hay bloques que tiramos racimos y piensan nomás lo tiramos porque los queremos así nomás pero no es que no agarra azúcar y si las dejamos las plantas que pasa se emplagan las plantas se enferman las plantas y por eso tenemos que quitar la fuerza así es y rastro aquí andamos tienen puros chingones mira los chingones no se rajan también aquí todo parejo ahí para los que quieran el sueño americano aquí estamos en california aquí en el valle de napa ya ya se van a pelear ahí mira a ver aquí va a salir un tiktok quien se van a pelear no se escuché que no te mire aquí no se rajan nadie aquí parejo soca pizca aquí nada de maltratar las uñas nada de eso nada de eso aquí aquí todos somos del campo pero llega una fiesta un sabadito ahí está los maquillajes ahora sí ya no se miran que son del campo si no yo no sé nada mira ese que va allá cuando hay fiestas se ponen las botas las tejanas la camisa ya no se parece que es parece don rula ahí está un videito está el primo en chinga es el DJ ahí trae la bocina mira el DJ mira mira está el caballo el caballo aquí voy a cortar este video